La tarara, compás 10, 11, 12 y 13. Compás 10. Entre segunda y tercera línea, do. Cruzando cuarta, re. Do, cruzando tercera, si. En corcheas. Do, re, do, si. Compás 11, un la, negra con punto, y un la. Esto es así. Do, re, do, si, la, la. Compás 12, si, do, si, la. Si, do, si, la. Compás 13. Cruzando segunda línea, sol, sol. Entonces, sol feo rítmico del 10 al 13. Do, re, do, si, la, la, si, do, si, la, sol, sol. Repito. Do, re, do, si, la, la, si, do, si, la, sol, sol. Última vez. Do, re, do, si, la, la, si, do, si, la, sol, sol. Solfeo melódico del compás 10 al 13. Dice así. Do, re, do, si, la, la, si, do, si, la, sol, sol. Repito. Do, re, do, si, la, la, si, do, si, la, sol, sol. Última vez. Do, re, do, si, la, la, si, do, si, la, sol, sol. Ahora, en teclado. Do, re, do, si, la, la, si, do, si, la, sol, sol. Repito. Do, re, do, si, la, la, si, do, si, la, sol, sol. Repito. Do, re, do, si, la, la, si, do, si, la, sol, sol. Ahora, voy a tocar desde el principio. Do, re, do, si, la, sol. Do, re, do, si, la, sol. Do, re, do, si, la, sol. Gracias.